suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partido que hemos jugado esta noche contra los asuna en casa y que hemos ganado por la mínima 1 a 0 gracias a un gol en mi opinión un golazo del chaval vito roque que hoy claramente ha dejado retratado a xavi lo retrató otra lesión muscular esta vez ferrán torres de gravedad salvo sorpresa va a perder con total seguridad el partido de ida y vuelta contra el napoli de champions y xavi dice en la rueda de prensa bueno dicen en la entrevista nada más terminar el partido que es por culpa del calendario que es por culpa del calendario de las lesiones que tenemos protegiendo a su amigo el preparador físico a su colega de terrasa pues bien referente al partido como todos hemos visto pues el barça ha jugado mal así toda la temporada toda la temporada esta los asuna prácticamente con 10 toda la segunda parte y hemos acabado pidiendo la hora con tal todo poderoso osasuna con 10 es más han estado a punto de empatar el partido en el descuento no he visto ningún cambio no he visto ninguna mejora no he visto absolutamente nada es más nos coge el napoli así y nos mete 4 o 5 en montjuic con oximen al contragolpe nos machacan y nos destrozan en casa porque no jugamos a nada vamos primero una parte de mi reacción del partido como siempre sufriendo vamos a por ello es que de verdad no podemos estar tranquilos no podemos estar tranquilos no podemos estar tranquilos y ojo que los asuna es un equipo malo y no puede recibir tan abajo la mí tiene que recibir arriba para driblar y centrar o driblar y disparar pero a mí no puede recibir el centro del campo el chaval tiene 16 años y no puede pegarse una carrera de 100 metros cada dos por tres vamos a ver tío la mí no puede recibir la pelota tan abajo del campo coño gol gol vamos gol gol flipante minuto 62 xavi saca a fermín lópez que vamos que era uno de los mejores del partido y mete a vito rocke lo de meter a vito rocke eso ya sabemos que es bueno lo siguiente lo tenía que meter el principio partido pero sacar a fermín uno de los mejores y dejar por ejemplo a pedric no está haciendo nada a mí me sorprende muchísimo alucinante no paro de alucinar con xavi y señores no paro de alucinar buena buena vamos bueno a mí tío gol 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 vamos gol te vindos te enviando igual te inv Bucketown homen Crying vs Mädel te enviantran a Xavi ti realizó que le trazem armado total de fútbol lord Xavier tigriu recracha tan xavi Julieto summers lo está retratando tío vamos gol gol al tomó ch Osaka ĩnh está marcado has marca que move para nosotros somos a ver, aquí, ¿qué pasa aquí, tío? Mira, 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 mira. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Si no fuera por el parador de Peña, si no fuera por ese parador, vamos, hubiera empatado ahora. Nada, tío, nada, 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 que no ha cambiado nada, que no veo ningún cambio, que no veo ningún cambio del equipo. No veo ni un, vamos, ni una mierda de cambio, vamos. Señores, venga, que estamos jugando en casa contra 10. Contra 10, señores. Hay que meterles 3, 4, 5 hoy a los Asuna, tío. Que estamos jugando contra 10 prácticamente toda la segunda mitad. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Qué vergüenza es esta? ¿Qué vergüenza es esta, tío? ¿Qué vergüenza es esta? Jugando contra 10 en casa, contra el todopoderoso, Usasuna, y no podemos marcar más goles, tío. Venga, buena, Lewandowski. Nada, 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 me cago en la puta, tío. Nada. Ay, 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 ay. Vaya mierda de equipo tenemos, tío. Vaya mierda de equipo. ¿Cómo jugamos? ¿Cómo jugamos? ¿Cómo jugamos? No, no, vaya mierda de equipo, no, perdón. Jugamos con una mierda. Equipo tenemos. Equipazo tenemos. Jugamos con una mierda. Rectifico, rectifico, señores. Rectifico. Tío, no sé lo que le pasa. No sé lo que le pasa. Yo sé con los Asuna. Vamos, ha fallado dos ocasiones clarísimas. Con 10 en el campo. Dos ocasiones clarísimas. Una, un parado de Inaki Peña, ¿eh? Que la salvó, que era gol, ¿eh? Era gol, era gol. Por cierto, Cancelo está dejando la piel. Está dejando la piel del campo, el chaval. Está dejando la piel del campo. Uno de los mejores del partido. Y es eso que está jugando al 70%, porque todavía no está al 100% de la rodilla, ¿eh? Final del partido. 1 a 0, pidiendo la hora contra el todopoderoso Osasuna, jugando con 10 prácticamente toda la segunda parte. Una auténtica vergüenza mundial. Una vergüenza. Hay que cambiar a Xavi antes del partido de Champions o si no estamos en la puta calle. Así de simple. Esto ha sido todo, amigos culés. Muchas gracias. Y forza, Barça. Por cierto, no me parece justo los ataques a Lewandowski. O sea, aprovechar que Tegrino haya marcado un gol hoy para atacar a Lewandowski, insultarlo, etc. La verdad es que me parece muy justo. O sea, qué poca memoria tenemos. Qué poca memoria tenemos. Lewandowski nos ha dado él solito el año pasado a la Liga, a la Supercopa de España. Si no fuera por Lewandowski, no hubiéramos ganado el año pasado a la Liga, ni a la Supercopa. Por favor, un poco de respeto, chavales. Un poco de respeto. Que no le llega ningún balón en condiciones a Lewandowski. Que no es culpa suya. Que Lewandowski juega en cualquier equipo de media tabla de Europa se harta de meter goles. Se harta. Vamos a tener un poco de respeto, por favor. Y ahora seamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de informar que el Barça ha llamado hoy mismo a Hansi Flick para sustituir a Xavi. La misma fuente asegura que el mismo Laporta ha llamado a Hansi Flick con el objetivo de sustituir a Xavi antes del choque crucial que tenemos en Champions el próximo 21 de febrero contra el Napoli. Y la misma fuente Bahamas afirma que el Barça no quiso utilizar el 80% de la ficha de Valde por su larga lesión para intentar cerrar el fichaje de un entrenador top antes de la eliminatoria de Champions. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!